¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en Este es tu casa y les comentamos que por varios días en los exteriores de las oficinas de la zona 6 del SRI en Cuenca, se ha evidenciado gran afluencia de gente haciendo largas filas para realizar diferentes trámites en esta institución. Nuestra compañera Damaris Ávila se ha trasladado hasta este sitio para comentarnos sobre la situación que se está registrando en este lugar. Adelante Damaris. Gracias estudios amigos televidentes, compañeros, muy buenos días, así es efectivamente nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones del servicio de rentas internas aquí en la ciudad de Cuenca ubicado en Arremigio Crespo. En horas de la mañana tuvimos la oportunidad de ya estar en este sitio y donde se han registrado hoy nuevamente largas filas de usuarios que vienen aquí a realizar diferentes trámites tributarios. Como podemos ver es alrededor de unos 100, 150 usuarios que vienen hasta el momento de hoy, pero el problema es que se han registrado ciertos problemas en que los usuarios no tienen respuesta al ser atendidos, incluso se menciona que venden puestos para poder ingresar. Vamos a conversar con uno de los usuarios que ha venido hasta el día de hoy para que nos comente cuál es la situación que están viviendo. Muy buenos días con todos. Sí, lamentablemente nosotros estamos ya varias horas aquí en la cola, no corre la cola. Ya estábamos atrás, llegó una señora, nos ofreció el puesto que está adelante, que le demos cinco dólares por lo menos para ella retirarse. No es justo, nosotros estamos horas esperando el trámite, realizar los trámites. Las niñas que realizan su trabajo ofreciendo sus servicios se paran en la puerta y lamentablemente interrumpen. El señor guardia no sabe quién está en la cola y quién no, y permite a veces entrar a gente que no está en la cola. Y si se les reclama a las señoritas que realizan sus servicios tributarios, lamentablemente hasta más bravas se ponen. ¿Desde qué hora del día está usted aquí? Nosotros estamos más o menos desde ocho y media, nueve de la mañana estamos aquí y ya van a ser las once del día y no corre la cola atrás. ¿Qué trámite usted está realizando hoy? Es un cambio de clave, lamentablemente son cosas que se vienen, no sé por qué. El día viernes se bloqueó mi clave del SRI y tengo que arreglar la situación hasta el día de hoy. Es un trámite que también se puede realizar en línea, no sé si lo intentó, si tuvo alguna respuesta. Lo intenté, lamentablemente, no sé por qué se bloqueó mi clave, alguien ingresó en mi cuenta y cambió hasta los correos electrónicos. Entonces, el único trámite que lo puedo hacer es de esta manera. Perfecto, muchísimas gracias. Como podemos ver, esta es la situación que se encuentra en este momento actual de largas filas, varios usuarios que han acudido a hacer sus trámites. Entonces, sin embargo, a pesar de que se dice que está disponible la página web del SRI, sin embargo, muchos usuarios no han tenido respuesta a través de internet. Como podemos ver, la fila llega casi hasta la esquina y si vemos, va incluso a dar la vuelta a la cuadra. Vamos a tratar de conversar con otro usuario para que nos comente justamente el día de hoy. Muy buenos días. Para que nos comente desde qué hora usted está aquí haciendo la fila. Bueno, yo llegué a las 7 y 20 de la mañana y ya son 11 de la mañana. Se abre a las 8 de la mañana, pero ya voy 3 horas de espera. ¿Usted ha visto que está corriendo la fila o está estancado? Estoy estancado, me ha tomado 2 horas desde la europea hasta acá, porque la 1 hora recorrí más rápido. Tal vez, no sé si intentó hacer su trámite online o tuvo que venir acá. Quise hacer mi trámite online, pero no me deja la plataforma. No entiendo que estamos en un mundo totalmente tecnologizado, que no se puede hacer vía la plataforma virtual. En mi caso, solamente tengo que agregar una actividad más a mi, fuera de la actividad profesional que tengo, una actividad más. Pero no me deja la plataforma, tengo que hacerlo presencialmente. Perfecto, muchísimas gracias. Esas son las incomodidades que están por parte de los usuarios. Se espera que las autoridades den respuesta a estos requerimientos, ya que son varios días los que están en esta circunstancia. Es lo que yo puedo informar, compañeros, desde aquí, desde las instalaciones del servicio de rentas internas. Muchas gracias, Damaris. Y bueno, es increíble la situación que está pasando por ahí. El día lunes, una persona muy cercana a mí hizo fila de 7 de la mañana hasta el mediodía. Y bueno, pues queremos saber qué está pasando, por qué no funciona la plataforma digital y por qué las personas tienen que hacer tantas filas. ¿Será que están ingresando uno por uno? Bueno, más adelante vamos a intentar dar estas respuestas, amigos. Gracias.